Estamos en el campo de deportes número uno de BECAR con el programa de alimentación saludable con el mensaje de las guías alimentarias para la población argentina que habla de fomentar el consumo de leche, yogur y quesos. Para eso trajimos juegos didácticos confeccionados por las alumnas del quinto año de la Escuela de Nutrición de la UBA que hacen sus prácticas pre-profesionales en el sistema de salud de San Isidro. El proyecto que ya hace unos años que lo tenemos me pareció muy lindo, al principio la verdad que novedoso. A los chicos, para ellos fue la primera vez muy novedoso ver a las chicas acá jugando, que tengan que hablar todo el tema de nutrición. Muchos nunca lo hablan inclusive en las casas por una cuestión obviamente social. Y la verdad que tuvo una respuesta positiva. Se engancharon muchísimo, participaron un montón, inclusive los docentes jugaron un montón. Los chicos se van con una vivencia muy linda y la respuesta es buena. Hay diferentes formas de enseñar y las técnicas que utilizamos son técnicas que creemos que son divertidas. Y a través del juego, lo lúdico, podemos llevar nuestro mensaje. Nosotros ya es el tercer año que estamos con esto y más allá de que cada una de nosotras es docente, universitaria, también tenemos mucha experiencia con los chicos. Y sabemos que de esta manera nos dan más bolilla y después reproducen un poco en casa lo que nosotros les enseñamos acá. Los chicos que participan son desde los cuatro años hasta los doce, que es en general toda la colonia. Tanto la mañana acá como el turno tarde. El juego que ellos hacen con esto de aprender todo lo que tenga que ver con la comida sana y que lo hagan a través del juego, está bárbaro. Nosotros esta tarea la hacemos en las escuelas provinciales de nuestro partido y durante todo el año, de marzo a noviembre, y participando en las colonias deportivas de la municipalidad, seguimos en contacto con muchos de estos chicos. Entonces, no solo que nos reconocen, sino que nos citan y nos dicen que están cumpliendo con mensajes que han visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos hoy acá con el mensaje de los lácteos y ya nos gritaron por ahí que estaban comiendo dos duraznos por día o que estaban incorporando los licuados de frutas o los jugos de naranja. Algunos también nos dicen que las cosas verdes ya las incorporaron. O sea, de alguna u otra manera nosotros en esta visita nos llevamos un balance de lo visto anteriormente. Podemos recomendarlo y podemos hacerlo porque tenemos suficiente espacio y suficientes chicos en las colonias de San Isidro.